La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Marcela Paredes, manifestó, aseguró que la proclamación oficial de todos los datos de la consulta popular y referéndum pondrían ser el miércoles 14 de febrero, una vez que ya se cumplan todos los plazos establecidos dentro del Código de la Democracia y que también se revisen todas las actas inconsistentes. Aquí el informe. La vicepresidenta ratifica que el proceso está dentro de los plazos previstos en el Código de la Democracia, asegura que todavía no pueden proclamar los resultados porque hay papeletas que tienen inconsistencias y que todavía están pendientes. A partir de esta información, tanto los ciudadanos como los de organizaciones políticas, sociales, pueden interponer recursos. Contabilizados esos recursos, luego de que precluyen los plazos, pues tendríamos aproximadamente la información alrededor del 14 de febrero, hipotéticamente. Obviamente estoy hablando de cifras más menos que en el mejor de los casos, y una vez que concluyan todos los tiempos de cualquier impugnación que pueda presentarse ante el Consejo o ante el Tribunal, podrían llevarse a efecto y en ese sentido, pues ahí terminarían los 10 días que nos da el Código de la Democracia para poder presentar los resultados oficiales. Los problemas de papeletas inconsistentes son entre otras de las provincias de Morona, Santiago, Zamora y de las que vienen al país de Oceanía, que deben llegar para que sean revisadas en el Consejo Nacional Electoral, pero que los resultados no cambian porque es menor del 1%. El caso que más podría tardarnos desde Oceanía, que tarda tres días en llegar al país, esta información, las actas con inconsistencias, que solo a través del medio físico verificable podremos saber cómo se supera esta inconsistencia con nuestra Junta de Voto en el Exterior, que funciona desde la provincia de Pichincha, y con ello tendríamos ya el 100%. En la provincia de La Soya el proceso está concluido en el 100%. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.